Música Vamos a hablar de alimentos o compuestos contenidos dentro de los alimentos que pueden prevenir el desarrollo de un tumor o todo lo contrario. Radiación radiactiva, distintos agentes infecciosos pueden causar alteraciones en el ADN y en lo que nos vamos a centrar hoy que es en la dieta. Y también la célula, una vez producido el daño, tiene distintos sistemas para reparar todo el daño inducido. El cáncer es una enfermedad en su mayor parte evitable, que la podríamos prevenir porque los factores que la inducen los podemos controlar externamente. Encargan a grupos de científicos a nivel mundial analizar lo que está publicado científicamente y ver si hay una evidencia suficiente para decir que un nutriente concreto se asocia inequívocamente al desarrollo de un tumor. Este es el grupo que en el 2014 encargó un trabajo para evaluar si la carne procesada y la carne roja se asociaba al desarrollo de determinados tipos de tumores. Pero por otro lado, la carne y los pescados, aunque sean cocinados, tienen proteínas y micronutrientes, hierro, vitaminas, que son beneficiosos para nuestra salud. Si ahora me sacan aquí un platito de jamón con mi cerveza, me lo tomo, no me lo pienso. ¿Cuál es nuestro mayor problema? Que el consumo medio de carne en Europa es de 50 a 70 gramos al día y en España es de 200 a 300 gramos. Estamos muy por encima de la media de consumo de carne. ¿Llevamos ahora una dieta mediterránea? No, llevamos una dieta occidental. Llevaban una dieta mediterránea nuestros abuelos hace 50 años. Tomamos muchos alimentos que han sido procesados y que contienen todas esas nitrosaminas que sabemos que dañan el ADN. ¿Cómo trasladamos alguno de estos compuestos al laboratorio y vemos si podemos utilizarlos como una terapia contra el cáncer? La vitamina D llevamos estudiándola décadas. Parece ser que disminuye el riesgo a desarrollar muchos tipos de tumor. Y ahora voy a pasar a un compuesto que hemos utilizado nosotros en el laboratorio, que es la betacriptosantina. En aquellas poblaciones que en su suero de sangre tenían más niveles de betacriptosantina, el riesgo a desarrollar cáncer era mucho menor. Traigo algún otro ejemplo que hemos utilizado en nuestro laboratorio. Uno es con un compuesto que se denomina luteína. Y aquí lo único que sabemos es que los individuos que durante un mes tomaron esta luteína, sus células reparan mejor. ¿Por qué y por qué no? No lo sabemos. Es decir, a veces se queda ahí porque las financiaciones se acaban. Es complicado muchas veces ir más allá. Esta es la diapositiva final. Muchas gracias por estar aquí y no ver el fútbol.